hola bienvenidas a mi canal crochet manualidades y más en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la elaboración de este útil y práctico monedero quédate conmigo hasta el final de este vídeo para ver el paso a paso completo de cómo elaborarlo a continuación voy a mencionarte los materiales a utilizar pero antes decirte si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que me regales un valiosísimo like que comentas y compartas estos vídeos y que son de utilidad ya que estos monederos pues puedes utilizarlos tanto como tu uso personal y también para emprender un negocio con ellos gracias y nos vemos en el paso a paso de este bonito monedero vamos a los materiales a utilizar en nuestro monedero en esta ocasión lo voy a estar elaborando con este color de lana es un color fucsí lo vamos a hacer en doble hebra voy a utilizar el ganchillo del número 4 número 4 voy a utilizar un cortador de hilos voy a utilizar un encendedor para tomarle la pelusa después que terminemos de elaborar el monedero un zíper y una aguja lanera para coser el zíper a nuestro monedero vamos entonces en el paso a paso de nuestro útil monedero voy a tomar así las dos hebras y voy a comenzar elaborando 4 cadenas vamos a hacer en total 20 cadenas hacemos nuestro nudo de inicio tenemos nuestro nudo y comenzamos elaborando 20 cadenas llevo 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 8 cadenas ya que tenemos aquí completan nuestras 20 cadenas vamos a tomar así vamos a tomar la parte de las cadenas la cadenita que va en la parte de atrás y vamos a comenzar haciendo medio puntos normales llevamos 1 siempre buscando la cadena de la parte de atrás llevamos 2 seguimos y buscamos la cadenita hacemos nuestro tercer medio punto continuamos y hacemos nuestro cuarto medio punto y así vamos a hacer los medios puntos buscando la cadenita de la parte de atrás hasta completar todas nuestras cadenas aquí al final ya que tenemos aquí completo nuestras cadenas vamos a hacer un vamos a hacer una cadena aquí al final de nuestro tejido y damos vuelta y continuamos nuevamente haciendo los medios puntos en cada medio punto que venimos elaborando desde el principio siempre buscando la cadenita de la cadenita de la parte de atrás quedamos 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta completar todos los puntos aquí al final ya hemos completado aquí la segunda vuelta de medios puntos hacemos nuevamente y nuevamente una cadena y damos vuelta a nuestro tejido y continuamos siempre haciendo los medios puntos siempre buscando la cadenita de la parte de atrás entonces así es como elaboramos este monedero haciendo medios puntos normales cada vez que terminamos aquí en este lado hacemos una cadena y nuevamente damos vuelta a nuestro tejido y eso es lo que logramos este tejido así como estas viendo acá entonces haciendo solamente medios puntos y buscando la cadenita de la parte de atrás vamos a terminar así todo hasta tener un largo de... vamos a tener para que nos de 7 vueltas a cada lado entonces sería 7 líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tener 7 al otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total van a ser 7 líneas como están viendo acá que son doble entonces serían 14 y 14 a cada lado yo voy a terminar así el largo que necesito para hacer mi monedero y nos vemos para mostrarles cuánto está midiendo de largo para hacer el doble ya que son doble entonces ya que tenemos completas nuestras líneas ya que tenemos completas nuestras líneas este es el largo que yo voy a hacerle a mi monedero entonces en total el largo va a ser dependiendo de que tan largo que seas tu monedero puedes hacerlo más pequeño o más grande entonces así van a ser las vueltas que vas a dar de medios puntos este está midiéndome 10... casi 13 centímetros 13 centímetros de largo por la cantidad de cadenas que le hicimos que le hicimos 20 cadenas sería el ancho de 8 centímetros entonces esto lo vamos a doblar así quedándome en este monedero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 y media vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces como te digo eso va a depender de que tan largo deseas tu monedero este este se ve se siente como que si fuera mi lana un poco más gruesa pero en realidad es la misma medida de este entonces este se siente como un poco más delgado pero en verdad casi está midiendo igual de 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 largo y un poquito menos de ancho ahí entonces eso va a depender del gruesor de tu lana puedes hacerlo puedes hacerlo en el grosor de tu preferencia y el color que desees también entonces al final vamos a sacar nuestra hebra aquí y puedes cortar aquí una hebra lo vamos a hacer lo vamos a hacer aquí un nudo si deseas cortar una hebra ya que yo pues lo he llevado en doble hebra yo lo voy a cortar voy a cortar voy a cortar voy a cortar uno voy a hacerle aquí la idea es hacerle un nudo aquí al final voy a desenredarlo y bueno vamos a cortarle aquí cortamos una hebra ya que lo llevábamos de dos y voy a cortar otro pedazo acá y voy a hacerle aquí un nudo para que no se me vaya a desarmar la otra hebra que llevábamos esta pues al final la podemos meter aquí para ir cosiendo dentro de nuestro monedero esto es reversible no tiene no tiene revés ni tiene derecho ya que entonces cuando tejemos vamos dando vueltas de terminamos y nos vuelve a quedar de frente y volvemos así y nos queda de frente entonces no tiene pueden usar cualquier lado del derecho o el revés vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a coserlo vamos a coser de un extremo al otro tomando una cadenita de este lado y una del otro lado como estas viendo acá entonces yo voy a coser así todo hasta aquí y luego me voy a pasar al otro lado a coser y y y y y y y y ya he completado aquí de coser el monedero a los dos lados y así está quedando ya nuestra monedero aquí ya está listo para ponerle vamos entonces a colocarse vamos a coser todo lo que es el contorno de él juntamente con tomando las dos piezas con el monedero y ese lo vamos con la misma hebra que llevamos aquí cosiendo tomamos nuestro zíper y comenzamos a coser aquí en esta esquina hacemos unas puntadas ahí asegurando que quede bien fijo nuestro zíper y luego vamos a coser aquí en toda la orilla vamos a dar unas puntadas un poquito largas y luego vamos a dar otra puntada en todo alrededor de nuestro zíper para asegurar más la puntada entonces yo voy a coser así todo y se los muestro al final para que veamos cómo nos ha quedado nuestro zíper y hemos llegado aquí al final de nuestro vídeo así es como luce nuestro monedero el largo y el ancho va a depender de cuántas cadenas tú le hagas en este ancho y el largo que des también de las puertas en medios puntos al final pues tú decides el largo que desees tus monederos son muy fáciles y prácticos de elaborarlos puedes hacerlos para tu uso personal o para emprender un negocio con ellos muy útiles quedan en color que decidas elaborarlo se ven muy bonitos gracias por acompañarme en este vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo estás te invito a que lo hagas y que me regales un valioso sin un like que comentas y compartas estos vídeos y te son de utilidad gracias nos vemos entonces hasta la próxima en un nuevo vídeo saludos y que estén muy bien saludos y que estén muy bien